¡Vamooos! Chicos ¡Ay! 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 ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He perdido tío! ¡Me da bien el pavo! ¡Aquí he ficho! ¡Aquí he ficho! ¡Aquí he pongo! ¡Pongo a mi padre! Ay que el rival se llama... ¡Toti vamos! ¡Bueno pausa reglamentaria! ¡Izan hijo! Todos vais a hacer la pausa reglamentaria Está haciendo la pausita Pero Izan por hacer esa pausa a mamar No tranquilos que... ¡Areola! ¡Areola! Con su 82 de media Que si poggers, que si no se que Yo no se que coño están poniendo ahí ¡Pues toma poggers! ¡Areola chicos! ¡Areola! ¡Areola! ¡A-R-E-O-L-A! 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 ¡Bum! ¡A-R-E-O-L-A! Dieciocho, dieciséis tiros... Puse un árbol en mi clase mejor que el tío Y sales en una pelota Pede, cómprate un herno grill que cocina muy bien Y además... Bueno, me voy a tener que poner serio Se ha metido entre medias de mis dos centrales ¡Se ha puesto a correr con Fekir! ¡Entre mis dos centrales! ¡Otra vez a correr! Y sigue corriendo, que sigue corriendo ¡Pero que seguía corriendo para delante! Me tengo que callar ahora mismo ¡Ay! ¡Ay! Mario, calla Mario, no digas lo que opinas ¿Qué está pasando? Mario, 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 cállate Mario, cállate ¡Es que se la lleva! 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 ¡¿QUÉ?! Y es que todavía me ha salvado Van Der Sar, eh Y todavía me ha salvado Van Der Sar Bueno, pues Kimpembe y Areola me están dando... ¡Pero por favor! ¡Pita! Oye, te va a dar algo y te quiero mucho y... Raro que no me haya dado algo ya ¡Oye, ya basta, eh! ¡Ya basta! ¡Stop! 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 Pero que se la lleva todo el rato, chicos ¡Que se la lleva todo el rato! ¡Mira, tío! ¡¡QUITA! Me ha hecho penalti ¡No me ha llegado a dar! Me ha hecho penalti ¡No me ha llegado a dar! Mario, no opines, no opines ¡Sigue jugando! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Esto es de mentira! ¡Se van a pensar que esto es de mentira! ¡Van a creer que esto es trola, tío! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡El juego está hecho así! ¡El juego es así, chicos! ¡No es mentira, de verdad! Otra entrada ¡Sin venir a cuento! ¡Y se la lleva! ¡¡Es que me toca los huevos, tío! Ni un regate 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 Chico's Como una burra bebé time Es muy fuerte Es muy fuerte chicos, es muy fuerte esto, de verdad, esto está malee, esto está malee esto está malee Esto está malee, esto está muy malee, esto está muy malee , ESTO ESTÁ MUY MALE vale que pasa que es esto pero si esta en el suelo que chicos lo veis normal de verdad alguien lo ve normal esto que todos los videos se me lo tengan que pasar esto me ha hecho una entrada por hacer me ha hecho la entrada os digo yo que la entrada la he hecho por hacer tío que dejes de correr esta corriendo y ya esta tío que pasa alguien me dice quien es areola donde ha nacido areola como se llaman los padres de areola pasa la perro pasa la esto es una broma esto es algún tipo de broma esto madre mía madre mía madre mía vamos no no hagas eso no que no que eres malo no hagas eso que te la quito claro tira para adelante que haces que haces que ha que malo es dios es muy malo es malísimo lo siento ya ya me he desatado mira que entrada hay 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 y me mueve el portero y me mueve el portero pero quien eres no llega alguien llega alguien llega alguien de mi equipo llega alguien de mi equipo he perdido He perdido He perdido He perdido, tío Es muy fuerte Es muy fuerte, tío Es muy fuerte, tío Es muy fuerte Voy 1-3, Eddy ¿Qué pasa, tío? ¿Pero a quién fichó? ¡Me da mi equipo! ¿A quién fichó? ¿A quién fichó? ¿A quién pongo? ¡Pongo a mi padre! ¡Ariola y Zekir! ¡Ariola y Zekir! ¡Ariola y Zekir! ¡Me han ganado! ¡Dándole al de correr para adelante! ¡Tócate la polla! ¡De verdad! ¿Qué es esto, tío? ¡Ariola y Zekir! ¡Un chaval que no ha hecho ni un regate! ¡No ha hecho nada! ¡Nada! ¡Tenía el de correr, me ha gastado! Alphonse Francis Areola es un futbolista francés que juega como portero en el West Ham United FC de la Premier League de Inglaterra formado en la... ¡Ariola y Zekir! ¡Una ha hecho nada más! ¡Suscríbete al canal!